Y la última de todas, esta de Peter Pan, luego lo que os enseñaré será en un vídeo rápido, todo el proceso entero, para que lo veáis. Rapidito, bastante rapidito, ya os digo, cuatro horas reducidas a cinco minutos o algo así. Bueno, mirad, la dificultad de esta fotografía, por ejemplo, pues el salto que tiene el personaje, el niño, y que era evidente que yo en el estudio eso no iba a poder realizarlo, y menos que cogiera esa pose. Con lo cual, a lo máximo, lo que llegué fue a esto, de aquí, con lo cual dista bastante esto de esto, de aquí, sobre todo los pies. Y la otra dificultad era, pues el pie este que queda en el suelo, que aquí, como vemos, tenemos toda la planta, con lo cual, por otro lado, otra fotografía de solo la planta, y luego ya lo mutilaré y la pondré ahí. Bien, y bueno, pues aquí vais a ver los recursos cogidos, han sido, pues, el barco pirata, que el barco está sacado del programa de 3D, como os indicaba, la calavera, encontrada por ahí, para ponerla en la bandera, evidentemente le voy a quitar los cascos, la bandera de arriba del todo, pues, esta, y el mar que se ve, pues, de este cuadro, de aquí. Vale, después de todo esto, finalmente, lo que ha quedado, ha sido, esto. De aquí. Vale, incluso, bueno, el texto está también hecho todo, la puntita, etc. Como veis, de esta a esta, fijaros el cambio que hay en posproducción, de la forma, ¿no?, del niño. Vale, pues, vamos a ver esto. Bueno, os voy a abrir el programa de 3D también para que lo veáis. Un momentito. Simplemente, voy a veros el Daz Studio. Y como tenemos, pues, tenemos contenido, ya os digo, que la propia página de Daz podemos, podemos comprar. Y aquí, pues, me vais viendo, pues, todo el material de objetos que se van comprando, se van instalando, y simplemente, pues, mirad, un doble clic, cargo el objeto dentro de una escena, dentro de un espacio tridimensional. Entonces, ¿compras los objetos o se me has figurado? Sí, 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 esto lo has pagado. O sea, el programa es gratis y pagas la librería de objetos que hay. Y he comprado un barco, mirad, ¿has visto? Uno que tiene pasta, tío. Aquí está, fijaros. Entonces, podéis moveros dentro de ese espacio 3D, buscar el punto de vista que os interese dentro de la imagen. Lo podéis desguazar, porque ahora tenéis aquí la escena y lo tenemos todo por subobjetos, que podemos, como en Photoshop, pues, fijaros, ocultar unas partes u otras y quedaros con la forma que queráis. Luego, pues, hay un apartado de parámetros, aquí en superficies, en la que podéis decirle cada material, si es brillo, si es mate, para que cuando mandemos una luz, pues, que refleje, que no refleje, etcétera. Y, bueno, básicamente, además, en la cámara podemos darle los parámetros de qué focal es la que estamos utilizando, o sea, simulando un poco la realidad, ¿no? Y luego, pues, tenemos incluso, pues, focos de luz. Aquí tenemos luces Spot, la que simula una luz del sol o una bombilla incandescente. Y, como podéis, pues, crear focos de luz. Y fijaros que ahora en el momento en el que he creado el foco se ha hecho todo de noche, se ha apagado todo. Y ese foco, pues, yo ahora podría moverlo dentro del espacio y podría orientarlo. A ver, ahí está, mirad, como empiezo a iluminar. Y cómo podría, pues, incluso, abrir el ángulo de, aquí, Split Angle. Cómo puedo abrir su ángulo, modificar, cambiarle el color de la luz que le está afectando. Y, bueno, y finalmente llevarme la toma que yo quiera, el JPG que yo quiera, ya para utilizarlo luego en Photoshop o el PNG. Básicamente, para esto es para que suelo utilizarlo. Este tipo, para cuando encuentro recursos fotográficos, pues, hay que echar mano de aquí. Bueno, pues, vamos a ver la imagen. Y aquí tenemos el barco. ¿Qué cuesta un barco? Este, 10 dólares. Baratito, baratito. Bueno, ahí está. El barco, que yo sí que, bueno, pues, luego con una máscara de capa lo que he hecho ha sido, bueno, vamos a entrar en el objeto inteligente, pero lo que he hecho ha sido romperlo un poquito, romperle las velas, hacerlas allí un poquito más antiguo. Con una máscara de capa. Y, básicamente, del barco ya no he tocado nada más. Ahora, sí que le he quitado mucha opacidad y he puesto las nubes por debajo. Ahí está. Entonces, está un poco como entre la penumbra, ¿no? Parece que tenga como por delante nubes y por detrás. Luego, hemos cogido y hemos puesto una banderita ahí arriba, que habéis visto de la otra foto, recortada y puesta ahí arriba. Lo mismo con la calavera, que hay por aquí. Y vamos a esa capa gris, que vamos a empezar a cambiarle un poquito la luz. Y lo habéis visto del cuadro, como había cogido, este es el cuadro, que he ido clonando un poquito las nubes y he tapado un poquito el barco por aquí. Y ahora, con una máscara de capa, he eliminado toda esta parte de arriba y he dejado solo lo que me interesaba, la parte de abajo del mar. Ahí lo tenéis, así queda todo oculto. Capa gris, oscurecer, capa gris, oscurecer, capa gris, oscurecer. Y ahora, ruido. Ruido a esta fotografía. Esto está aún demasiado limpio. Y con una gris y decir filtro, ruido, añadir ruido, ahí empezamos a ocultar todos los defectos de la imagen. Luego, unas pequeñas rayitas blancas que estaban en el cartel también original. Pues bueno, pues con una trama que estaba ahí. Vamos a ponerlo a tope para que lo veáis. Simplemente, pues bueno, unas pequeñas manchas que he hecho un desenfoque de movimiento. Y modo trama para que desaparezca el negro y se quede solo el blanco. Y finalmente, después de todo esto, he vuelto a poner las nubes por encima de todo. Y ahora sí que parecía que estaba ahí entre... Muy bien. Viramos con una capa de ajuste de blanco y negro y en la que le he dado el matiz azul. Vale, si esto no estuviera, sería capa de ajuste típica de blanco y negro, pero activo el matiz. Le he dado un colorante azul, como podéis haberle dado cualquier otro. En este caso, el azul, que es el que he tenido el cartel. Y si queremos reforzar, como os he dicho, contrastar parte de la imagen con una capa de ajuste en blanco y negro y con una fusión luz suave, lo hacemos también, pues lo que hemos hecho aquí. Ahí está. A lo mayor contraste esta fotografía. Bien, pues ya tenemos prácticamente todo el fondo creado. Vamos a por el niño. Vamos a abrirlo. Y aquí está. Mirad la original para que veáis la diferencia. Ahí está. Recortado con el topaz rimas que habéis visto. Ha quedado esto. O sea, de ahí ha quedado esto. Y a base, aquí sí, de empezar a hacer selecciones. Selecciones, transformaciones, rotar, etc. Pero cuando hice el cartel, no estaba un CS5. Y no estaba lo que llaman deformación de posición libre. Que es una de las herramientas que podría haber utilizado en este caso para hacer esto. No existía aún, ya os digo, el CS5. Y entonces fue a base de ir cortando trocitos y ir moviéndolos. Ahora en el vídeo lo vais a ver. Y el pie he cogido ya de la otra fotografía y fusionado. Hoy en día, pues a lo mejor podría haber sido más fácil, como os digo, hacer uso de la herramienta deformación de posición libre. Que la tenemos aquí, deformación de posición libre. Y esta, pues lo que nos pide es buscar por qué puntos queremos poder doblar la imagen. Entonces lo que hago es poner unos pequeños alfileres. Fijaros que si yo ahora muevo la imagen, lo que va a hacer... Imaginaros que están estos dos alfileres y la imagen recortada, ¿no? Y ahora cojo del pie y empiezo a mover. El pivotaje será por la parte de la rodilla. Pero se moverá toda la foto entera. Vengo aquí, ¿veis? Se mueve toda. Ahora, si yo cojo y pongo otro alfiler aquí, ya lo va a tener difícil, ¿no? El movimiento. ¿Ves? Y empezamos aquí. Podríamos empezar... Pues bueno, vamos a colocar más puntos de pivotaje. Este, 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 este. Y de esta manera, ¿vale? Podríamos empezar a hacer otro aquí. Y podría estirar el pie. Este aquí. Pondría aquí más recto. Con lo cual, pues bueno, creo que hubiera sido más sencillo, pues que como me tocó hacerlo a mí en el primer momento, ¿no? Moviendo. Pero vamos, incluso aquí la cabeza. Tenía que echar un poquito para atrás. ¿Vale? Y de esta manera, lo podríamos haber ido haciendo. ¿Vale? Ya se parecería un poquito más al que teníamos aquí arriba. Si estamos casi, aún había que doblarlo más aún. ¿Eh? Pero es un poco el paso. Bien, pues esto es, es ya recortado y deformado. Ya os digo, yo sí que con el método antiguo. Y una capa gris. Para ir cambiándole todo, todo el sistema de luz. Y exactamente el mismo color que le hemos dado al fondo, que ha sido una capa de ajuste de blanco y negro con el matiz azul, aquí. Y la capa de ajuste de blanco y negro para darle contraste, aquí. Esto ya es exactamente esto de aquí, que tenemos. ¿Vale? Una vez hecho esto, el niño no tiene el ruido que tiene todo el fondo, que eso lo hemos aplicado. Con lo cual, la gris con el ruido, filtro ruido, añadir ruido. Y luego un pequeño desenfoque, ¿eh? Para que el ruido no quede tan, tan nítido. Y unos niveles que quedan por aquí. Finalmente, esta que queda aquí debajo es porque, bueno, el cartel se veía como un pequeño destello por detrás de él. Y, pues, simplemente he cogido control y clic en la capa de la transparencia, donde está recortado en PC o con comando y clic. Aquí sacas la zona y, pues, hacer un relleno en blanco. Un relleno en blanco, un desenfoque y puesto ahí abajo, por detrás. Finalmente, el letrerito. ¿Vale? Y ya tenemos el cartel. Vamos a ver el vídeo y ya con esto acabamos. ¿Veis un poco el proceso real de trabajo que tiene esa imagen? Más que vista, sí, por capas. Eso es posicionándolo en el programa de 3D para llevarlo al sitio. El topad rimask para recortar. El licuado y la transformación. No. El licuado y la transformación. La mutilación. Capa gris. Modificando la luz. Y en la puesta de recursos, textura. Capa gris. Modificando la luz. Y igualando el letrero. Y cortando las velitas. Y ahí ya finalmente son todos pequeños detalles que se van quedando. Hay que ir corrigiendo. No. 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 tenemos algunas preguntas para Israel Jonathan Gasco Ochoa pregunta que cuántos millones de euros vale un cartel como este el día que los gane se lo diré porque por ahora Beto pregunta cuánto tiempo ha tardado en hacer el cartel este este es el más largo de todos, este cuatro horas cuatro horas cuánto tiempo has practicado este programa para hacer esto en cuatro horas toda la vida desde los ocho años estoy delante de un ordenador así que